¿Cuál es tu bien, por favor? Todos los que usted quiera, diría ella. Ya lo me pinta. Eh, Toma León, yo sé que es imposible, pero... ¿Me permitiría que... ...me llame Tomás? Este Toma León sería... ...impecamente feliz. ¿Usted es su padre? ¿Sú me ser tu hija? Esto es su chica. Ya no me... Toma León, soy... ...tu Toma León, Omarito, y tú, mi hija, tu sombrilla, para amarillas. ¡Papá! Sí, es perfecto, ya nadie se burlaba de nosotros, ni siquiera los caballones de él, las sombrillas que no quieran una sombrilla para amarillas como yo. ¿Qué pasa? ¿Aquí? ¿A la luz? ¡Sí, he ido! Sí, a mí sí. ¿Cómo que creemos? ¡Sí, lo quiero, Toma León! ¡Ven, ven que suba mis espaldas! ¡Vamos, yo tengo la de acá! ¡Vamos, ven que suba mis espaldas! ¡Vamos, ven que suba mis espaldas!